Pecho y uno arriba. ¡Saludo motero! Vea, cuando vayan por la calle decís que me deben saludar, no se queden mirándome, mirándose, porque yo no les digan, me saludo motero y ya, yo los identifico. Y si van en la moto, por favor, no se den los cachos de la moto, digan, ¡saludo motero! Nada más y levante la mano que más pueda, no la derecha, pero siempre, porque de pronto pueden causar un accidente. Gracias a Dios. Hoy con la switcher de Julián Pacheco y Brian, impacto el defensor de los motociclistas y de la familia de transporte. Comenzamos con los titulares de las principales noticias del día. Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, dijo que Días sin carro el jueves 23 de junio irá, porque no se puede reversar la decisión, dado que es un acuerdo municipal. ¿Cuáles son las rutas del Días sin carro y Días sin moto en Bucaramanga? Aquí en impacto les decimos cuáles. El alcalde Rodolfo Hernández dice que él va a caminar el Días sin carro, se va a venir a pie y va a hacer las gestiones desde y hacia su apartamento y lugar de trabajo, que es la alcaldía. No hay buses suficientes ni ciclorrutas para el Días sin carro, le dijo el defensor de los motociclistas al alcalde. ¿Qué dice el alcalde para solucionar este tema? ¿Cuáles fueron los accidentes que se presentaron durante este fin de semana en Bucaramanga y las cuatro ciudades del área metropolitana? En Quirón, accidente en la calle octava con carrera 26, avenida Los Canelles, camión hizo quiro prohibido y arrolló a este motociclista que iba haciendo las cosas bien. El alcalde Rodolfo Hernández instituye el lunes veredal con los campesinos de Bucaramanga. Campesinos exponen problemática ante el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Dice que para qué invertir en el campo si no hay vías y los camiones no van a sacar las cosechas, porque no pueden pasar, canchas sintéticas con pantallas gigantes en las veredas, prometió el alcalde de Bucaramanga a los campesinos antes de finalizar su mandato. La policía de Santander decomisó en la vía Pamplona-Bucaramanga tres camiones cargados con burros viejos y enfermos, tanto así que ya llevan traían tres burros para las salsamentarias. ¿Usted qué hamburguesas está comiendo y dónde está comprando la carne? En Lebrica, las viviendas de interés social entregadas en la ciudadela Corkerríos Cortés por parte de Urbanas, se entregaron con vías sin pavimentar, sin agua y también sin alumbrado público denuncian sus residentes. Federación Nacional de Cacauteros, Fede Cacao, entregó al alcalde de Bucaramanga un reconocimiento dado a su gestión al frente de la entidad para que los campesinos cultivadores de cacao de Bucaramanga tengan mejores cosechas. Operativos contra los mototaxistas en la carrera 27 calle 31 fue provocado por estos mototaxistas que van a ver ustedes a continuación y que se pelearon contra los mismos piratas y agredieron al defensor de los motociclistas. Ya los están buscando para quitarles la moto e iniciarles un proceso judicial por agresión contra el periodista y persona protegida. En Barranca Bermeca, un mototaxista es el colmo, dicen que le quitaron la moto que es el único medio de sustento para su familia, pero se la quitaron porque no tenía SOAD y revisión técnico-mecánica, además debe impuestos municipales y ha causado accidentes, ha dejado a los pasajeros tirados y deben muchas multas, por eso le decomisaron la moto. La policía selló 11 locales en los establecimientos nocturnos en Bucaramanga que hacían función distinta a la que tenían el permiso, según la misma comunidad. Comenzamos. ¿Qué dijo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con respecto al día sin carro? No se pudo tumbar. Dice el alcalde que hay un acuerdo municipal que establece el día sin carro y jurídicamente no se podía tumbar a pesar de que el defensor de los motociclistas, miembro de la Aveduría Ciudadana Poder Motero, le insistió para que se tumbara el día sin carro, no se metiera hasta tanto no hayan ciclorrutas seguras en la ciudad. ¿Qué dice el alcalde? A ver, yo hablé con los alcaldes del área metropolitana, hablé con el director del área y me dicen de que todo lo que se hizo al director de tránsito está acordado con los mismos comerciales, que ellos pidieron varias cosas. Primero, que no coincidiera con un partido en la Copa América. Segundo, que no coincidiera con el Día del Pano, que no coincidiera. Tercero, de que ellos creían que el 23 de junio era el Día Ideal. Ahora, yo entiendo todas las críticas que hacen, pero es totalmente imposible darle gusto a todo el mundo. Yo entiendo que en la democracia hay divergencias y hay convergencias dentro de las diferencias, pero es imposible darle gusto a todo el mundo. Ahora, lo que dijo José es muy importante. Bueno, ¿y cuáles son las conclusiones que sacan del Día sin Cabo? Que esa es la reflexión. Y resulta que yo llegué al convencimiento que es una cuestión simbólica para que pensemos en el medio ambiente. Ahora que ustedes acaban de salir aquí de la reunión esta de los campesinos, vamos a hacer una cosa que sí va a proteger el medio ambiente, que es poner las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas servidas. Esas ya vienen hechas, están compactas, no hay que contratar con cemento y latas para hacer eso. Hay firmas especializadas en el suministro y funcionamiento de esas plantas y dentro del plan de desarrollo hay unas partidas para cubrir esas necesidades. Ahora, piensen ustedes, 140 kilómetros de carretera que gustaban, 140 kilómetros. Si la fuéramos a pavimentar, vale, 140 mil millones a mil millones cada kilómetro que he regalado. Entonces, esas son cifras imposibles de poder atender aquí. Sin embargo, estamos pensando, como decía Palacio Rudas, pensamientos para ver cómo hacemos, para darles un tratamiento primario, pero que sea estable. Para eso necesitamos hacer alcantarillas y hacerla a su base bien hecha, para luego aplicar la base y adicionarle una emulsión que dé estabilidad a toda la granulometría de la base. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero, para los televidentes que están a esta hora en la sintonía. Cuando usted piense comprar repuestos para moto, compre originales. No le meta a su moto repuestos chiviados, pero compre los originales a precio de chiviados. ¿En dónde? Aquí, en Solomotos, la 21, en la carrera 21, calle 41, esquina. Si quiere, llame al 642-4747 para que cotice los repuestos originales para Suzuki, Auteco, Honda, Acaté, Yamaha. Lo mismo en almacén Solomotos, la 21. Diga que va de parte de impacto de José Velásquez, en la que venida quebrada seca con carrera 3 en toda la esquina. Y usted tendrá los mejores repuestos originales a precios de repuestos homologados. No le meta repuestos que sean chiviados, homologados, que no sean los originales ni a su carro ni a su moto, porque su carro o su moto pueden presentar algún tipo de dificultades. ¿Cuáles son las rutas que tiene instituida la Dirección de Tránsito, Bucaramanga, El área metropolitana y la Alcaldía, para el día sin carro en nuestra ciudad? De forma, algunos de los dueños de motos y carros particulares están de acuerdo con la medida, ya que según ellos disminuye la contaminación en la ciudad. Parece muy bien que en Bucaramanga volvamos a pensar en el medio ambiente y que estas jornadas se hagan por lo menos dos veces al año. El medio ambiente es de lo que no nos quejamos, pero está sucediendo. Entonces esto para nosotros es muy increíble, muy bacano que lo hagan. Para el día sin carro se fomentará el uso de la bicicleta y habrá ruta exclusiva para este medio de transporte. Las vías habilitadas son Carrera 27 entre 32 y 48, Carrera 17 a la 14, Calle de los Estudiantes, Viaducto Provincial, Avenida de la Rosita, Carrera 27 a la 17 y Carrera 10 entre 37 y 44. Cabe señalar que el carril derecho de las vías mencionadas estaría habilitado para el transporte público. Algunos comerciantes han manifestado su descontento con esta medida, ya que según ellos disminuyen las ventas. Por otro lado, hay quienes afirman que este día permite mayor movilidad de transeúntes y que por ende mejoran las ventas. Pienso que eso no debería, porque primero que afecta al comercio y segundo porque hay una forma de evitar el transporte es con el pico y placa. Por la falta de transporte, porque la gente no sale y pues el comercio es muy malo. Es un día que nos puede perjudicar a todos, tanto para las personas que tienen transporte particular, para movilizarse. Se adoptó que la medida se realizara este día para no interrumpir los partidos de la Copa América y la celebración del Día del Padre, ya que son las fechas más importantes para el sector comercial. Bueno, vienen ustedes ahí. Unas voces a favor, pero vengan y les digo yo qué. Yo qué les quiero decir y cuáles fueron los argumentos que yo les presenté al alcalde de Bucaramanga. Alcalde, lo del día sin carro y sin moto está bien, pero no ahora. Alcalde, si quiere días sin moto y días sin carro, piense que usted tiene plata y usted lo lleva a la camioneta de la alcaldía y a sus funcionarios y a los demás que tenemos un empleo, podemos coger taxi. Pero hay personas que el día que no trabajan o el día que no tienen moto, no tienen pico y placa, no comen. ¿Por qué? Porque ese día nadie los contrata, ese día no puede salir el domiciliario que se gana el domicilio, 40, 30 mil pesos diarios. Ese día no puede salir el ama de casa a llevar a sus hijos o a llevar a su esposo a trabajar. ¿Por qué? Y la plata que ha de servir para pagar la comida, pagar el alimento, pagar el sostenimiento, se va en solo transporte. ¿Por qué? Porque Metrolínea no tiene las rutas suficientes. O sea, Metrolínea no va a todos los barrios. Ah, que sí, que hay rutas alimentadoras. Sí, pero las rutas alimentadoras no llegan hasta donde llegue la gente. Las rutas alimentadoras no van hasta los barrios. Fuera de eso, no hay suficientes rutas alimentadoras, por Dios. No hay suficientes buses de Metrolínea. Y el alcalde ya iba a derogar ese decreto o acuerdo metropolitano. Pero resulta que no lo pudo hacer. Porque si lo quita el día sin carro, el día sin moto, sencillo, se le viene la Procuraduría, la Fiscalía, las IAS, la Personería, la Contraloría, todas las IAS se le van encima y pueden destituir al alcalde de Bucaramanga. Entonces es mejor que los concejales de Bucaramanga piensen en la gente y que el alcalde de Bucaramanga presente un proyecto de acuerdo para eliminar el acuerdo metropolitano del día sin carro. Porque si no, se va fregando la ciudad y el alcalde no quiere fregar la ciudad. ¿Le tocó? Sí. Porque lamentablemente no estaba preparada la ciudad para eso, ni él tampoco. Quiero saludar a una niña muy querida que vive en la Morada San Juan, en El Quirón. Nos están sintonizando. Es una hermosa nena, muy ejemplar, orgullo de su familia. Y ella también se siente orgullosa de toda su familia. Ella se llama Karen Ramírez. Vive en la Morada San Juan, en El Quirón. Para Miguel Ángel Ramírez, Yair Ramírez, la bella Karen Ramírez, por supuesto. Para Marta Delgado, Ángel Bueno, saludo motero para todos ellos, nos dice. Muchas gracias, Karen Hermosa. Así será. Muchas gracias. Esperamos que pronto estaremos en contacto. Saludo también para mi amigo Jaime Rojas, el hombre experto en comunicaciones y también en cámara del canal TRO, que necesita un buen mecánico para la moto. Claro, ahorita yo le recomiendo uno. Pero si quiere un buen mecánico para carro, también se lo tenemos. Es este, Eliud Alvarado, técnico especializado en vehículos. La cámara de la mitad. Eliud Alvarado es un técnico especializado en cajas hidráulicas, direcciones hidráulicas, cajas automáticas. Llámelo a este número, 317-684-4508, para que usted pueda tener un buen servicio. Claro que sí, se lo vamos a recomendar. Tal de bien, saludo. Motero para un gran amigo, Luis Orlando Garzón, en la ciudad de Bogotá, quien está organizando la rodada Apacho, Cundinamarca. Muy pronto le vamos a decir en las ferias y fiestas de Apacho, vamos a ir, claro. Yo voy a ir desde Bucaramanga y vamos a tratar de llevar un grupo grande de amigos del Club Los Renegados y Club Pariseos. Saludo, Motero, para mi amigo Luis Orlando Garzón. Saludo, Motero. Seguimos. Ahora veamos lo que dice el alcalde de Bucaramanga con respecto a qué va a ser. Si a él, como el alcalde, pues normalmente, Lucho Borges. Ah, el tan bonito Lucho salía con un casco y una bicicleta. Pero solamente para que lo grabaran los noticieros de televisión y tomaran las fotos para los periódicos, lo entrevistaran a los periodistas. Después, ¿usted cree que ese buchón salía en su bicicleta continuada? No, mentira. El tipo andaba en la camioneta. Entonces, la pregunta que le hizo el periodista del canal Tron, mi amigo Chucho Carrero, al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Bueno, alcalde, ¿y usted ese día qué? ¿Va a montar en bicicleta? ¿Va a caminar? ¿Qué va a hacer? Y esta es la respuesta del alcalde. El señor juez, resuelva eso pronto porque dentro de 15 días le va a valer a ustedes, a todos, 20 millones de pesos diarios en el stand-by. ¿Alcalde, usted va a dar ejemplos días sin carro o sí? Claro, yo vengo a pie, mire cómo estoy de blanco. ¿Sí? Claro. Pero lo vimos hoy por el Metrolíneo, por el carril exclusivo de su vehículo. ¿Yo no? No, no era usted. No, es. ¿De la otra? Entonces, ¿qué va a venir ese día o va a despachar en su... ¿Cómo? ¿Qué va a venir ese día o va a despachar en su... No, aquí vengo. ¿Sí? Sí. ¿Bicicleta, pie? O a pie, o me vengo en el Metrolíneo. ¿Para qué menos? Patineta. ¿Y su llamado a los santandereanos a los magueses? ¿Participa en este adicto? Hombre, que es un día de 365 días y es un día simbólico a favor del planeta. Eso es lo que les pido, tengamos comprensión. Es un solo día. Yo sé que genera incomodidad. Yo sé que se baja el comercio. Yo sé que hay pérdidas para los que tienen que trabajar con herramientas motocard. Yo es congelo. Y meta la otra para que no se le corte, ¿de acuerdo? Y así no tenemos esos negritos que usted está haciéndole un homenaje grande a los negros. Seguimos en impacto. Mire, lo que yo le dije al alcalde, alcalde. Mejor dicho, escuche la pregunta que yo le hice al alcalde porque yo estaba peleando hasta el último momento para que no hubiera días sin carro ni días sin moto. En la ciudad para el día sin carro, no hay suficiente buce de metrolínea que cura la demanda en un día ordinario. ¿Qué pasa? Entonces, un día sin carro, sin ciclorruta, porque Lucho Borges en las siete grandes obras no le diseñó a ninguna una ciclorruta. Bueno. ¿Cómo van a ser? Bueno, vamos a poner una ciclorruta, así no estén pintadas en el suelo, que creo que hoy salieron publicadas en el cuadro. Y vamos a hablar con los señores operadores de metrolínea a ver si es posible incrementar, que saquen todos los buses que tengan para poder prestar un servicio mucho más acorde con las necesidades de la gente, en confort, en frecuencia y en seguridad. ¡Adiós! En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. Saludos en Impacto. Saludos, Motero. Yo quiero saludar a unas grandes personas que me los encontré hoy en la alcaldía de Bucaramanga. Una gente que es muy calidad. Me encanta saludar. Lástima que no pude saludar a unos campesinos de las veredas de Bucaramanga que son fanáticos de Impacto. Les gusta ver Impacto. Lamentablemente, no los alcancé a tomar. No llevaba lapicero, iba desarmado. Me duele eso. Pero espero que el próximo lunes, veredales de los que ya instituyó el alcalde de Bucaramanga nos podamos ver. Y ustedes ya traigan un papelito así pequeñitico, pero así pequeñitico, vea. Con los nombres de la vereda tal, la familia tal, que con mucho gusto los saludo. Y cuando quieran me invitan, como me invitaron unos amigos y yo hoy me tomo un tinto con ellos. La verdad que sí. Saludos, Motero. ¿Quién dice en Quirón rige el día sin carro y sin moto? Sí, también. En Quirón, en Piedecuesta, en Florida y Bucaramanga, día sin carro y sin moto en todas las cuatro ciudades del área metropolitana. Me preguntan por aquí, pero nadie me dijo nada. Bueno, saludos, Motero. Quiero saludar a la docente de la Normal Superior de Bucaramanga, a la profesora, la señora Miriam Pera. Que está en sintonía. También quiero saludar especialmente a los amigos que nos ven en el barrio Los Colorados. Hay una familia. José Luis Porras y Margarita Gil nos están sintonizando. Saludos, Motero. También saludo, Motero, en el barrio Regaderos. Para otra señora que me encontró en el despacho del alcalde de Bucaramanga. A la señora Olga Lucía. Carajos, no me entiendo ni la letra. Ay, Alarcón. Y para Karen Benítez, que también está en sintonía. Porque la otra Karen Ramírez es la bella que está en Jirón, en el municipio de Jirón. Saludos para Mauricio Carrero y Mireya Tolosa Pereira que nos están sintonizando en este momento. Mauricio Carrero es una persona que dijo unas palabras muy bonitas sobre José Velázquez. Fue muy, muy elogioso, muy generoso con esas palabras que dio por la lucha que hemos encarnado nosotros en contra de los poderosos que abusan del poder. A favor del uso responsable de la moto. Porque eso es lo que pretendemos nosotros, que la gente sea responsable. Porque si nosotros exigimos derechos, pero no aportamos nuestros deberes, no respetamos los derechos de los otros. Ya no cumplimos con nuestros deberes que estamos haciendo. Entonces, no somos nada. En el centro de Florida Blanca, Javier Delgado y Clara de Mantilla nos están sintonizando en este momento. Seguimos. Bueno, miremos a nuestro, no era por aquí, por este lado. Este está aquí. Miremos cuáles fueron los accidentes que se presentaron durante este fin de semana en Bucaramanga. Qué tristeza que muchos accidentes por la irresponsabilidad, especialmente de muchos motociclistas. Claro que en Girón, el irresponsable fue un conductor de camión que hizo un quiro prohibido, hizo una U y nadie lo sancionó, pero sí fregó al motociclista. Este fin de semana los protagonistas no fueron los papás, sino los accidentes de tránsito. Entre sábado y domingo se registraron cerca de seis accidentes. Uno de ellos en la calle 8 con carrera 2 en Girón, sitio neurálgico de ese municipio donde una moto roja colisionó con un camión. Asimismo, en la carrera 15 con calle 18, un motociclista argolló a un peatón, dejándolo sobre la vía. También en la carrera 27 con avenida González Valencia, sentido sur-norte, un motociclista fue el protagonista. Hasta el momento en lo que va corrido del año se han presentado 66 muertes por accidentes de tránsito en el área metropolitana de Bucaramanga. El llamado es para que los usuarios de la vía respeten las normas de tránsito para así evitar hechos lamentables. En impacto, vea, pero para que no se presenten esos accidentes o cuando se presenten, llame a Seguros Manejar. Compre el sodal original allí, allí mismo en Seguro Manejar hay una póliza que se llama Asispol Vida. Usted paga solamente mil pesos diarios, creo que paga 300 mil pesos en todo el año, pero usted queda protegido. Cada vez que usted se accidente y dure por cada día en la clínica le dan 40 mil pesos. Si usted necesita abogados, se lo paga también. Si usted además compra la póliza Asispol Vida y de pronto pierde una pierna, pierde un pie o un dedo del pie en un accidente, un dedo de la mano, un brazo, lo que sea, a usted le pagan 40 millones de pesos. Y si usted se muere en un accidente, porque uno nunca está exento ni sabe cuándo va a morir, a usted le dan 30 millones de pesos, al menos para que le deje plata a su familia, para que pague el entierro y no lo deje más empobrecido de lo que puede necesitar. Seis ochenta y tres, veinticinco cero cero el grupo manejar. Seguimos. En Girón, ¿qué tal esta remula de camionero? Un conductor de camión, mírele las placas al carro para que usted diga si es un tipo remula o no y si lo sancionara. Hice un giro prohibido y en el giro prohibido venía el motociclista, el tipo estaba haciendo una U, el del camión, y el tenga se lo metió. La placa es SSZ302 de Florida Blanca, de Bucaramanga. Repito, SSZ302 de Bucaramanga. Increíble, pero ese irresponsable camionero hizo el giro prohibido en el sector de la avenida Los Canelles y la moto, como ustedes pueden ver más adelante, quedó incrustada, quedó incrustada dentro del camión. ¿Por qué? Porque ese irresponsable camionero accidentó a este motociclista. Ojalá le paguen la moto completa. Yo se la hago pagar como nueva, porque una moto así ya queda con el chasis torcido, con las barras torcidas. Bueno, queda mal. Y el motociclista, gracias a Dios, pues está sentado y no le pasó mayor cosa, pero fue grave el accidente. No, sí creo que tuvo una fractura en una de sus piernas. Seguimos. ¿Usted dónde está viendo los partidos de la Copa América? ¿Dónde va a ver el miércoles el partido de Colombia-Chile? Chi, 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 le, 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 Colombia. ¿Dónde lo va a ver? ¿Lo va a ver aquí? Pues en Carbón y Leña del Parque Turbay. Reserva la mesa ya y participa en las rifas y en las pollas de la Copa América. Llame al 315-434-8821. Acuérdese ese número de Carbón y Leña o 316-45-3346. Repito, 316-45-3346 para que usted diga, yo quiero una mesa para tantas personas, porque voy a comer, la comida que quiero es esta, o un asado, o una comida rápida, o una hamburguesa, o un perro caliente, perro pollo, o un choripapa mixto, o una pechuga a la plancha. ¿Qué quiere usted? Por eso, coronízate. Con la Copa América disfrute cuatro coronas por 10 mil pesos y lleva la quinta que es gratis. O sea, cada cerveza le va a valer 2 mil 500. Si lleva cuatro, la quinta se la dan gratis. En Carbón y Leña. En Carbón y Leña también tenemos los almuerzos del mediodía, que es combo del mediodía del lunes a sábado. Punta de anca, chatas, filetes de pechuga, lomo de cerdo de media libra. Yo el sábado comí costillitas de cerdo, hoy comí sobre barriga asada al carbón. ¡Qué delicia! 12 mil 500 pesos vale el almuerzo. Ahora que si usted quiere una hamburguesa especial, quiere una hamburguesa mixta, quiere una hamburguesa sencilla en Carbón y Leña. Seguimos en impacto. En el anillo vial de Girón, el sábado, en el anillo vial entre Florida Blanca y Girón, fue en ese sentido, en el sector de huevos, Quiques, resulta que alguien le pegó a un motociclista. Alguien lo cerró o le pegó por detrás. Lo cierto es que el muchacho quedó tendido en el pavimento. Miren la fotografía, es grave, ¿no? Esto ocurrió, como les decía el sábado, la placa de la moto es BRP28D. Miren, alguna persona que haya visto que un carro le pegó a ese motociclista y lo ha tirado, el muchacho quedó inconsciente ahí contra el pavimento. Mírenlo ahí. Grave. Páseme la otra fotografía. Pero grave porque quedó inconsciente. Miren, ese señor quedó golpeado inconsciente contra el pavimento. Miren, tal vez llevaba el casco abierto también y tuvo un fuerte golpe en la cabeza. La placa de la moto, como ya se la mostramos, es ahí. ¿Qué moto es esa, Yadir? Perdón, Julián. Miren, esa moto es como una moto, ¿qué? No, yo sí soy más remula para eso. Creo que es una TBS. Sí, me parece que es una TBS porque tiene el exhausto debajo. Lo cierto es que alguien le pegó y el señor estaba tirado, gracias a Dios, no pasó un camión que le pasara por encima. ¿Una qué? Ah, esa es una... ¿Una Duque? La de la KTM, no, pero la KTM no tiene de esas. Bueno, debió de ser una de esas, debió de ser. Bueno, seguimos en impacto. Ah, bueno, ¿quiénes son los que pagan? ¿Quiénes son los que usted debe ir a comprar? Le vamos con la pauta, ¿cierto? ¿Quiénes son los que pagan con ustedes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que pagan con nosotros, carbón y leña. Manejar. Motos y Motos, donde usted debe ir a comprar las motos, diga que va de parte de empate. ¿Y quién más? Bueno, y todos los amigos que deben comprar en Motos y Motos en Ford Plus. Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18, con 48, en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, dos al pecho y uno arriba. Así es como me saludan mis amigos los taxistas, los buenos taxistas. Porque a los gamines, los que son pecuequientos, que huelen a chucha, horrorosos, mal vestidos, iñeros al hablar y al conducir y que en las protestas han agredido al defensor de los motociclistas, pues a esos no los saludo, esos son iñeros, son delincuentes. Pero voy a saludar a los buenos taxistas de Bucaramanga, que cada rato me hacen el saludo motero en la calle, que me saludan, claro que sí, con mucho gusto. Mire, voy a saludar a Hernando Celis, a Elis Silva, John Navas, Gerson Raquel, a El Chiqui de Copetral, a Luis Fernando Rivera, a mi taxista Miguel Sepúlveda, a Óscar Afanador, a Raúl Morales, a Bruno Tolosa de Taxi Bucarica, a Elis Silva. También saludamos, por supuesto, a mi amigo Acuña, el taxista y el hermano que es el loco también. Saludo motero para ellos. Saludo para los amigos motores, reparación de toda clase de motocicletas en la avenida en Quirón, la calle 34A, 185. Saludos a esos de Motore, a Eduardo Salazar y Mauricio y Ocaña. Ah, no, perdón, sí, esto es en Quirón, claro. Cuando usted va después de Puente Loco, cuando hay un puente peatonal donde está el terminal de transportes ahí de Quirón, o bueno, donde el terminal de pasajeros, no de transportes, sino una terminal de pasajeros de dos empresas, ahí está un excelente técnico en motos y un almacén taller, Eduardo Salazar y Mauricio Caña. Nos están sintonizando de Motore, muchas gracias. Motore o Motore, Motore. Reparación de toda clase de motocicletas, autopista, Girón, calle 34. También quiero saludar a mis amigos de Power Control, donde usted consigue la televisión para la antena digital TDT, televisión digital terrestre, el decodificador, lo que usted quiera, los controles para equipos de sonido, para televisor, los bombillos LED ahorradores ya llegaron allí. Usted se rebaja por lo menos la mitad de la factura de energía. Si usted pagaba, por decir algo, en un extrato 3, pagaba 30 mil pesos, ahora si usted compra esos bombillos y ahorra energía, llega el recibo por lo menos en 15 mil artículos para el hogar. ¿Dónde queda? En la carrera 15, en sentido sur-norte, o sea, carrera 15, hacia la Quebrada Seca, de la Puerta del Sol hacia la Quebrada Seca. Antes de llegar a la 34, hay un almacén de calzado, hay uno en la esquina y enseguida hay otro. Y después del almacén de calzado hay un pasillo, y usted entra por ese pasillo del centro comercial, ¿cómo se llama el competidor país? Y allí encuentra a mis amigos de Power Control. Seguimos el impacto. Mónica Gutiérrez de Carmonileña nos está sintonizando. Y un hermanito, una persona a quien quiero mucho, mi hermanito Fabio Velázquez Pereira, quien se vino desde su tierra para estar aquí con nosotros, compartirnos, da una alegría enorme, lo queremos mucho. Lo mismo que a su querida esposa, mi gran cuñadita Magali Ramón. Qué bendición contar con una persona así, que es una bendición para un hombre bueno, que merece una buena mujer como mi hermanito y mi cuñada Magali Ramón. Y por supuesto a su hijito, o sea, mi sobrinito hermoso, Juan Pablo Velázquez Ramón, quien el miércoles está de cumpleaños. Vamos a llevarlo a comer hamburguesas en Carmonileña y a que le partan la torta. Vamos a decirle, echarme un algo bonito con toda la familia. Seguimos. ¿Cómo es que el alcalde Rodolfo Hernández le da prioridad a los campesinos de Bucaramanga? Imagínense. Lucho Cerrucho iba para las veredas y le mamaba gallo a los campesinos, les prometía, les prometía, les prometía. Y cuando era la hora de girar los cheques, el tipo no les pagó. Pues, ¿qué hizo el alcalde Rodolfo? ¿Cómo así que aquí los campesinos que cultivan cacao, los que tienen el convenio, no les han pagado? Me decía, a ver, venga a ver, señora tesorera, hay que girar esta y esta y estas cuentas. Y hoy le entregó todos los cheques que se debían desde hace cuatro años, que sinvergüenza de ratas, los que gobernaban. No. ¿Cómo se robaban la plata a los campesinos? Y el alcalde dijo, no, hay que pagarles y les pagó. Por eso lo condecoraron. Y desde hoy el alcalde de Ucaramanga, ahora vamos a instituir todos los lunes, lunes de los campesinos, para que los campesinos expongan sus problemas. A mí, porque ese día estuve esperando durante mucho tiempo, aún antes de que me pensara en postularme como alcalde para la alcaldía de Ucaramanga, toda mi vida he sentido un profundo respeto y una permanente admiración por esas manos laboriosas que convierten en alimenten el fruto de la tierra. Pido, lo siento de esa manera, porque provengo de una familia como la de ustedes y sé el sacrificio cotidiano que realizan. Ustedes son el mejor ejemplo de esa raza santandereana fuerte, orgullosa de sus ancestros y amante de su trabajo. Estoy aquí para contarles que esta labor que ustedes hacen y que es de vital importancia para toda nuestra comunidad, merece reconocimiento que durante décadas se les ha negado. Este mes estamos haciendo para presentarle a la ciudadanía antes del 30 de junio de este mes, que es la segregación del plan de desarrollo, que es precisar las partidas globales que dejó el Consejo, ya hay partidas puntuales. Enricor, sus principios fundamentales de la lógica, la ética y la estética, en donde dos componentes se identifican y reconocen lo rural y sus necesidades más urgentes. Bueno, ¿qué pasó? Se acabó, lo dejó medio, pero bueno, no importa. Seguimos en impacto. Eso dijo el alcalde de Bucaramanga con respecto a ello. Saludos para allá, saludamos a la vía Karen Ramírez, a Luis Orlando Garzón en Bogotá, a mi amigo periodista del canal Tro Chucho, Chucho Carrero y a su señor esposa y sus hijitos, por supuesto a la familia Julián de TBC, a un televidente que me envía el video de los motociclistas saltando el separador en la calle 36, al lado de la glorieta de Chicamocha, increíble, ¿no? A mi amigo Alberto Hernández, satélite, que también nos está sintonizando, a los amigos de Motos y Motos, a Pedrito, que está en la sintonía, a doña Esperanza. Usted cuando quiere comprar una moto, usted debe comprar una moto donde le den garantía, además le den regalo. Pero mire, es que en Motos y Motos definitivamente le dan muchos regalos. En la carrera 20 con calle Boulevard Santander, Motos y Motos tiene las siguientes motos para que ustedes las compren. Son motos señoriteras, motos de bajo cilindraje, motos de cilindraje medio y motos también de alto cilindraje. ¿Cuáles las tenemos allí? No las alcanzamos a tener, bueno, más adelante lo hacemos entonces. Seguimos. Seguimos en impacto, se me olvidó de esa, Julián. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, escuchó a los campesinos, me gusta eso. Pero este campesino que les voy a mostrar, les dijo una verdad muy grande. Alcalde, ¿cómo es posible que todos los gobiernos aquí nos prometen que nos van a arreglar las carreteras, que nos van a arreglar las vías y nada? No ahí tenemos placa huellas, las carreteras son totalmente un desastre y cuando llueve se acaban. Alcalde, ¿cómo pretende que nosotros invertamos en el campo o que haya gente que invierta en el campo si un camión ni siquiera puede pasar por la carretera para ir a llevar abono o para ir a recogernos cosechas? Porque me vale más traer una caja de mandarinas de mi finca aquí a Centroabastos o a las planas de mercado me vale 3 mil pesos. Y esa canasta de mandarinas o caja de mandarinas me vale llevarla a la costa atlántica 1.500 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que en un trayecto tarcontico me valga tanto y de aquí a la costa me valga menos? Y es terrible y tiene razón. Por eso mire lo que le dijo este campesino al alcalde. Es un tema que es de salud, que es grave. Las margamelas, tenemos crías de cocinas que tampoco tienen ningún control que están contaminando directamente las fuentes de agua. Y nosotros los beneficiarios de la cultura estamos consumiendo esa agua contaminada que obviamente cada rato los puestos de salud pueden tener acá la salud. En cuestión del proyecto de vehículos también queremos resaltar el proyecto de cacao que es el proyecto de cacao. Pasamos de producir 400, 500 kilos a aplicar 300, 500 kilos de producción y aparte de eso, a mejorar la calidad del producto. Y eso nos ha beneficiado a nosotros bastante. Muchas gracias. Bueno, yo necesito. Muchas gracias. 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 Ya se deba nos sentimos nosotros honrados con su presencia, con los secretarios y todas las personas que están acá. Es muy importante. Mi nombre es Alex Cadena, como todos lo saben. Soy la presidenta de la Asociación de Vivienda y Desarrollo de Abonanza Campestre. Es un proyecto urbanístico muy bonito que quiero invitarlos a todos para el próximo domingo. Tenemos un pasar para la recolección de fondos. Nosotros aquí tenemos mil, mil dificultades. Eso es lo que dice esa señora haciéndole otra dirigente campesina haciéndole una petición de vivienda al alcalde. Pero lo que dijo el campesino es cierto. Alcalde, ayúdenos con las vías y el alcalde se comprometió en que iban a hacer las vías con el apoyo de la comunidad. Porque el alcalde lo que no va a permitir es que, como ha pasado en muchas cosas, en muchas partes, resulta que echan una carretera para esa vereda. Ah, pero entonces ese que no es campesino quiere beneficiarse. Entonces la finca la convirtió en lotes. Le forma un problema porque no tiene servicios públicos, no tiene alcantarillado, hace una urbanización ilegal, lotea y se beneficia. Porque una finca que es de, por decir algo, cinco hectáreas, la lotea y le saca por lo menos unos 100 lotes. Increíble. ¿Y qué pasa? Pues se beneficia porque ya esa finca que debía haber valido por 200 millones de pesos vendiendo los lotes, el tipo se va a ganar 2 mil millones de pesos. Ah, pero sí se beneficia y le va a meter más gente y bañar la carretera que hizo el alcalde para los campesinos. Eso no está bien. Entonces el alcalde los paró. Otra cosa que dijo el campesino, Alcalde, en las veredas cercanas a Bucaramanga hay marraneras que botan toda la porquería de los marranos, la botan a la quebrada y la contaminan y es el agua que nos estamos tomando en Bucaramanga. Porque no hay plantas de tratamiento y no están obligando que esas marraneras construyan las verdaderas fosas o fosos, no sé qué para hacer, para que no contaminen las fuentes de agua que era que nos estamos tomando. Estamos perjudicados por las moscas también porque hacen galpones y no cumplen con las normas para no contaminar. Y qué bien que el alcalde lo está haciendo, esas normas de salubridad. Por eso el alcalde se comprometió con ellos así. De esta manera también el alcalde dijo ¿cómo es posible que los muchachos se vengan de las veredas para la ciudad y en la ciudad, como no encuentra el trabajo, entonces se ponen a baguear? Y va guiando el amiguito del barrio lo convierte en un delincuente, acompáñenme allí, vamos a hacer una vuelta y la vuelta es a robarse un celular y ese campesino se vuelve un delincuente o ese campesino se vuelve un vicioso. Entonces, ¿qué quiere el alcalde? Dijo, no señor, así no lo vamos a hacer. Vamos a generar trabajo, a mejorarles las vías y vamos también a construir canchas sintéticas para que formen los campeonatos veredales, para que después de que lleguen de trabajar jueguen. Porque si aquí en la ciudad tiene una cancha sintética en la que hay que pagar, ahí los campesinos van a tener una cancha sintética en la que no tienen que pagar. Y además, vamos a sortear para que entre todas las veredas de Bucaramanga a ver en cuál le voy a regalar dos pantallas gigantes, para que todos los de las veredas vecinas se reúnan a ver los partidos del Mundial, de la Copa América, de la Selección Colombia, de sus equipos. O hagan las rumbas ahí mismo, que bien por el alcalde de Bucaramanga. Para convertirlos en un lugar agradable, y divertirse. Vamos a reestructurar los centros deportivos construyendo canchas de fútbol 5. Algunas, si podemos, y la topografía y la estabilidad de la misma, les vamos a poner prado sintético para que queden homologadas por la FIFA. vamos a ver si les ponemos equipo de sonido de interpelie, de alta fidelidad, y vamos a comprar una o dos pantallas gigantes para que la cancha sea sitio de encuentro, vínculo de unión, y vehículo de comunicación entre toda la gente de la vereda, y puedan ver la Copa Libertadores, o todo lo que es a conectar los días satélites. Pillo de convivencia y amistad que acerque a la familia, saleña a los muchachos de todos los vicios que traen violencia e inseguridad al mar. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbán, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela, ruido, son la señoritera y todas las motos, ¿no? Son cuatro. Desde las tres de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Y las de peluquería, donde está la dirección, es solo de queratina para el cabello. Reclame hamburguesa o perro. No, mande la otra también, mande, mejor no mande, mejor no mande la de la queratina para el cabello, mande la otra imagen, donde está todo lo que hace. En Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar un moto. Motos y Motos. Tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KTM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Motos y Motos. En el barrio, perdón, en el barrio, en el corregimiento de Berlín, en el páramo de Berlín, en los límites entre Cuesta Hueva y Berlín. Está en sintonía. Lo mismo que el que fue inspector de policía del páramo de Berlín, asadero o mirador turístico del Divino Niño. Mi amigo William Villamizar, a su esposa, a Memo, y a su otro hermanito que también están en la sintonía. También saludo para mi amigo, el otro campesino, Luis Fernando Medina, y su familia en Tona. Saludo motero para Alberto Espino Ayala, del Hotel Campestre Boutique, Casa de Campo, o Casa Campestre, o Casa de Campo Boutique, bueno, no sé, ahí están en la sintonía. ¿Usted dónde está comprando hamburguesas? Ah, donde son más baratas, pero pilas, porque lo barato sale caro. ¿O dónde compra la carne? Pilas, porque lo barato sale caro. Resulta que hay gente que compra donde sale más barato, pero resulta que lo más barato, adiviné, ¿qué son? Entre Pamplona y Cúcuta, la policía de Santander decomisó tres camiones, retuvo tres camiones, se puso a mirar los camiones, y cada camión venían por lo menos diez burros muertos. Camiones que traían burros enfermos. ¿Y adiviné eso para qué eran? Para los mataderos que hay allá en Colorados, para los mataderos que hay en la boca del túnel de Café Madrid. ¿Y esa carne para dónde la venden? La venden como carne de res, en los alrededores, en los puestos callejeros de las plazas de mercado que no controlan. ¿Y en dónde más? A los señores de las que venden hamburguesas a tres mil, a cinco mil, hamburguesas a seis mil pesos. Son hamburguesas que, usted no sabe, primero son burros que vienen enfermos, usted no sabe, le pueden prender la peste bovina, la peste quina, la brucelosis, bueno, cualquier cosa de esas. Increíble. ¿Por qué? Yo sí los recomiendo que vayan a comer a Carboneña, porque es que son carnes de cerdo y de res, media libra, pero son carnes de primera. Ah, que es que es más cara, vale, la carne de primera vale diez mil pesos, sí, pero es que, yo no le voy a cobrar, en carne de primera una hamburguesa, no se la voy a cobrar, en seis mil, se la cobro nueve mil, que tenga la confianza de que es una carne de primera, porque mire los burros viejos, enfermos, y los burros que venían muertos, para esos mataderos, que ustedes ya saben, dónde compran la carne barata. En un operativo de control, por parte de la policía nacional, fueron sorprendidos, tres camiones que transportaban en condiciones no aptas, 88 asnos, con rumbo hacia Bucaramanga. En la vía de Pamplona, hacia la ciudad de Bucaramanga, se logró detectar tres vehículos tipo camión, dentro de estos vehículos, se transportaban 88 animales, unos asnos, de los cuales 22 ya habían fallecido. En el operativo, fueron capturadas las personas encargadas del transporte de los asnos, quienes deberán responder por el maltrato, animal. Los 66 restantes, están en unas condiciones precarias, y es por eso, que se capturaron las tres personas responsables, y fueron dejados a disposición, de la Fiscalía General de la Nación. La policía nacional, invitó a la ciudadanía, a denunciar hechos como estos, debido a que el maltrato animal, se ha convertido en una conducta frecuente, en el departamento. Por favor, nos ayuden a suministrar información, cuando evidencien el maltrato animal, para poder atender inmediatamente, y tomar la sacción, en el marco de la ley. A los 66 asnos, que alcanzaron a llegar con vida a Bucaramanga, se les está prestando la atención necesaria, por parte de veterinarios, y la policía ambiental, para luego ser entregados, a la autoridad competente. Bueno, grave la situación, hombre, increíble, ¿no? Pero, usted come carne de esa, porque a usted le gusta a veces, comprar cosas baratas, pero es carne de burro, viejo y enfermo, usted no sabe, quién se enfermar, si usted o sus hijos, que tal una salmonella también, tremendo, por eso compren, en sitios reconocidos. Saludos a los carniceros, de las plazas de mercado, a mis amigos, de la plaza de mercado, La Concordia, también a mi amigo, el papá de los repetidos, Ramiro, en la plaza de mercado, San Francisco, y también saludo a la familia Mojica, en la plaza de mercado, Central, muchas gracias. ¿Qué les iba a decir yo? ¿Se me olvidó? Bueno, ah, no, perdón, perdón, que sobre la noticia, que pobres, a los que capturaron, fueron a los choferes, pobres choferes, por estar transportando animales, enfermos, que maltrato animales meten, pero, a mí sí me gustaría, que el señor, mi amigo, el señor Coronel Franco, comandante del departamento, de policía, Santander de San, se iniciara la investigación, para saber, quiénes vendieron los burros, y quiénes los iban a recibir aquí, y dejen libres, a los pobres camioneros, que al fin y al cabo, tan malo que está el trabajo, y transportando burritos, y ahí, hombre, los capturan a ellos, grave la cosa, no, hay que capturar a toda la cadena, y judicializar, a los máximos responsables, seguimos, mire esto, que ocurrió en Lebrija, esto ocurrió, en una urbanización, que construyeron los ricos, de Bucaramanga, pero como son viviendas, de interés social, para los pobres, y como ellos, están acostumbrados, a hacer lo que les da la gana, a joderse la gente, a coger la plata de la gente, y no cumplirle a la gente, pues, les importa así, en Lebrija, una urbanización, de viviendas, de interés social, que se llama, la ciudadela, Jorge Ríos Cortés, increíble, pero la empresa Urbana, les construyó, las viviendas, sin agua, en malas condiciones, viviendas, mejor dicho, como para ratones, o para marranos, no les dejó, los servicios públicos, instalados correctamente, no les dejó, el alumbrado público, porque esa carretera, por donde tienen que pasar ellos, no tienen pavimento, está fregada, y cuando llueve, eso se vuelve, un asal terrible, y cuando no es un tierrero, y el peligro, porque hay muchos huecos, no hay alumbrado público, pobre gente, que tienen que trabajar, y llegar de noche, o salir bien de madrugada. Para Noticias Caracol, el periodista soy yo. Con este video, queremos denunciar, las irregularidades, que se cometieron, con las viviendas, de interés social, construidas en el municipio, de Lebrija Santander, con la constructora, David Puyana, o más conocida, como Urbanas. La primera irregularidad, que se cometió, con este sitio, es la falta de alumbrado público, la cual, es bastante necesaria, ya que en las horas, de la noche, este sector, es demasiado oscuro, no hay mucha visibilidad, como se puede evidenciar, hay sectores, donde se pueden ocultar, delincuentes, lo que incrementa, la inseguridad, del sector. La segunda irregularidad, que denunciamos, es la falta, de pavimentación. Durante las reuniones, que se realizaron, con la alcaldía municipal, de Lebrija, y la urbanizadora, Urbanas, nos prometieron, para inventar, estas vías, como se puede evidenciar, no las han pavimentado, y son vital, acceso, a nuestros apartamentos. La vía, que enfocaremos, en este momento, es una vía, que está bastante inclinada, y, en ella, han habido, varios accidentes, tanto de transeúntes, como de personas en moto. La tercera irregularidad, que denunciaremos, es la falta, de servicio de agua, la cual, es un derecho, vital. Tanto la urbanizadora, en sus escrituras, nos manifiestan, la entrega, de este servicio, como se puede evidenciar, no lo hay. Por parte de la alcaldía, tampoco nos lo ofrecen, estando las represas, del municipio, totalmente llenas. Muchas familias, han tenido, que subir escaleras, con el fin, de poder contar, y recolectar, este suministro, en valdes. Increíble, el robo, eso se llama estafa, hay que mandarlos penalmente, delito de estafa, y también embalar, a ese alcalde, torcido y corrupto, que le recibió, en el acta, de entrega final, de la obra, a la empresa, constructora urbanas, para que se robaran, a esa pobre gente, y no le entregaran todo. Si vieron, agua, increíble, increíble, pero señores, de la Contraloría, de la Fiscalía, General de la Nación, doctor William Sotomonte, mi amigo, el director seccional, de Fiscalía de Santander, con quien tenemos, una buena amistad, le voy a enviar el video, para que usted, haga algo también, y ponga a los fiscales, a trabajar, pero que no sean fiscales, que se tuerzan, y reciban plata, y pronto la constructora, para hacerse los pendejos, y no actuar, en favor de los pobres, que compraron esas viviendas, vamos a acosar, y vamos a estar pendientes, mire como, en Bucaramanga, Fede Cacao, recibió, o le entregó, un reconocimiento, al alcalde Rodolfo Hernández, porque el alcalde, como les dije al comienzo, fue el único alcalde, que, como así, que a los campesinos, le han pagado, saquen los cheques, no señora tesorera, páganmele a esa gente, más de 200 millones de pesos, le debían, a varios campesinos, en proyectos productivos, asociaciones de campesinos, increíble, ¿cuáles? ¿quién es el que va viendo eso? Pues Lucho Borges, los mismos que, montaron una iglesia, para la mamá, para la tía, y que le entregó contratos, por más de 15 mil millones de pesos, que vive en el ritoque condominio, que tiene una iglesia, en el barrio de la cumbre, la misma denuncia, que salió en Vanguardia Liberal, todos esos torcidos, que hizo, pero hacía torcidos, para él, para la familia, los contratos bien, por eso lo van a investigar, y lo van a meter a la cárcel, pero mire, a estos pobres campesinos, no les pagó menos mal, y Fede Cacao, le dio un reconocimiento por eso. Doctor, admiración y respaldo, de parte del gremio Cacao Ocultor, firma, el señor Jaime Goyeneche Esteban, presidente de la Junta, administrador local, con regimiento 1 de Bucaramanga, la doctora Jacqueline Vargas, directora de Giralde Fede Cacao Santander, y el ingeniero Elvin Javier Barajas, jefe de unidad técnica. Un aplauso para el doctor. Bueno, soy el ministro, siéntame ahí, vamos a escuchar entonces, corre, Ford Plus, fabricamos una gran variedad, en artículos de innovación, y última línea, en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores, y maniquíes, de todas las edades y estilos, tipo europeo, somos una empresa líder, en el mercado, visítenos, en la avenida La Rosita, 1815, Ford Plus. En Motos y Motos, encuentras la Discover 150, 125 y 110, en Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, saludo motero, a todos los amigos que van a la interior peluquería, para ponerse bien bonitas, a todas las nenas, en la carrera 35, 48, 96, las señoras, que les gusta ser bien vanidosas, y en un buen salón de belleza, 643-7525, llame para que pida cita, para que le hagan qué, que le hagan qué, en el salón de belleza, Letelier peluquería, no, eso son unos motos, que le venden una moto, no, que le arreglen la imagen, Letelier peluquería, le hagan las últimas técnicas de color, la queratina en láser 3D, y qué otras cosas le hacen allá en Letelier peluquería, en la carrera 35, detrás de los cinemas de cabecera, le hacen cirugía sin bisturí, que hace cabellos perfectos, queratina láser en 3D, bueno, seguimos en impacto, mire, por culpa de estos mototaxistas, ¿cuáles dos mototaxistas?, pásenme las imágenes de esos dos, bueno, hay una imagen donde están los dos, no, a las finales, las dos finales, en donde está, bueno, por culpa de este tipo y de este otro, es que los policías hicieron un operativo, en la carrera 27, con calle 31, las primeras imágenes, uy, ¿qué está pasando muchachos?, en la carrera 27, vea, se parqueaban ahí, frente a la clínica comuneros, a esperar pasajeros, ahí mismo agredieron, agarraron a puño a un muchacho, que se paró a disque a recoger carrera, y también le pegaron a otro señor, que se paró al frente de la clínica, a esperar a la esposa, que estaba visitando un familiar, que tenían en urgencias, pero los operativos van a continuar, si a los mototaxistas o mototrabadores, le quitan la moto estos días, en los próximos operativos, que se van a hacer, no es culpa sino de este, y de este otro señor, que están ahí, hay una foto donde están los dos creo, no alcanza, bueno, es de culpa de este tipo, que se la da de Macho Man, de Matasiete, y, si usted sabe, el número de la placa de la moto, de este sujeto, y el número de la placa, de este otro sujeto, que les voy a mostrar, el número de la placa del otro, de este, de la moto que conduce, dígamelo, porque a los tipos, necesitamos los nombres de ellos, para ponerles una demanda penal, porque a mí, ni siquiera me pueden intentar agredir, porque soy persona protegida, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estoy en el deber, de denunciarlos penalmente, entonces, a esos tipos, vamos a hacerlos meter a la cárcel, y vamos a hacer que le quiten las motos, y se las metan en los patios, y se las dejen allá, a buen tiempo, y que les salga bien caro, ojalá para que la pierdan, y nunca la saquen, para que aprendan a ser irrespetuosos, esos operativos, por culpa de estos mototaxistas agresivos, y que le cascan a los señores, que van a recoger, a las esposas nomás, pensando que somos mototaxistas, y que ellos solamente son los que tienen derecho a estar ahí, y porque yo los estaba agravando, pues se vinieron a intentar agredirme, pues ahora se les va a poner el café a 40, porque vamos a presentar la demanda penal en la Fiscalía. Seguimos, la policía selló 11 establecimientos comerciales en Bucaramanga, 11 locales, que uno funcionaban como una licorera, y resulta que era donde se emperotaban las viejitas, las barradans, otro funcionaban como un bar, y resulta que tenían bailadero, además encontraron menores de edad, bebiendo en esos locales comerciales, en la Carrera 15, Calle 31, en Cuadrapicha, y en la Zona Rosa. Un operativo sorpresa de la policía, junto con funcionarios de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, se realizó anoche en el centro de la ciudad. Los uniformados llegaron hasta locales comerciales, para hacer el debido registro de documentación. Logramos sellar 11 establecimientos, por cuanto los documentos que presentaban, no permitían determinar la actividad o objeto social que se dedicaba el mismo. Además de verificar que 11 negocios operaban sin cumplir la norma, la policía halló a unos menores de edad que estaban infringiendo el toque de queda, por lo que a ellos también se les adelantó el debido proceso. En uno de los establecimientos comerciales ubicados sobre la Carrera 15, con Calle 31, encontramos pasada la medianoche dos menores de edad, que se encontraban allí departiendo, ingiriendo demás bebidas embragantes. Es importante aclarar que también son puestos a disposición de la comisaria de familia, por infringir el decreto 0050, que establece el toque de queda para menores, después de las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Tanto la Alcaldía como la policía ya tienen en la mira, a otros locales comerciales de Bucaramanga, que desde tiempo atrás han sido advertidos sobre la necesidad de que legalicen su funcionamiento o de lo contrario, estarán expuestos a sanciones que pueden llegar hasta el cierre del establecimiento. Sí, esto es una labor constante, casi todos los días el personal de vigilancia y en compañía funcionando de la Alcaldía seguiremos procediendo al cierre de estos establecimientos públicos, que no, como lo digo, que no tienen los documentos que acrediten su labor. Qué bien, y falta que el mismo alcalde, le vamos a ayudar a identificar con algunos ciudadanos, le vamos a poner la foto de un funcionario, porque resulta que hay un tipo de la Secretaría de Salud, el inspector de salud sella, ¿cierto? Y hay un tipo, un funcionario, que le dice, bueno, usted me da un millón, dos millones o diez millones de pesos y yo le levanto el sello. No hay problema, ¿no? Pero como si yo estoy sellado. No, pues yo le levanto el sello, usted sabe, yo le recibo la plata. Hay un rata miserable que es un funcionario de la Secretaría de Salud, un corrupto, un torcido, que sigue haciendo chanchullos desde hace tiempo como inspector de la Secretaría de Salud, o sea, los sapitos que tienen que ir a mirar en los negocios. Pero resulta que este sapo además es ladrón y extorsionista, porque le dice a la gente que le levanta los sellos y me van a conseguir los videos, me van a conseguir las imágenes y yo tengo la foto de ahí del tipo. Lo que pasa es que no la publico hasta tanto no le entreguemos todo ese paquete a la Fiscalía. Entramos con la General, señoras y señores. Gracias por haber estado con nosotros. La producción periodística del canal TRO y Oro Noticias, también de Juliana Calderón, Álvaro Angarita, productor general, Julián Pacheco estuvo en el switcher y en el sonido estuvo Brian Galindo. Con la dirección de José Velázquez Pereira, les deseamos muchas bendiciones en el nombre del señor Oro, para que el señor me siga cuidando y yo siga hablando de frente y sin miedo. Y saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velázquez Pereira.